1, 2, 3, 1... Treinta Treinta por cuatro, diez Dieciocho por veinticinco Tres por catorce, veinte por nueve Uno por doce, cuatro por siete Doble de ancho Yo veo, tres por cuarenta, nueve por quince Cago en los muertos, que dos bomballos ¿Pero qué haces afeitándote con un metro, chaval? No, que soy metro sexual Tres por cinto coma cuatro, dos por uno el escalón Ciento siete por sesenta, por cincuenta coma dos Ciento dos con nueve, esto no aguanta en la vía Cada día se hace más complicado nuestro autor el cumplemedía Yo muero por mi casa y muero por todos los de aquí Flamenco, carnavales, procesiones ¡Halloween! ¡Santo! Vuelo por archillero, portuario y con el bus Y todos nos morimos cuando viene el recibo de la luz ¡Acaba! ¡Acaba de actuar! Un ancoro con una letra impresionante los bailecitos son pa' matárselo de algún paso con el que viene Por eso vamos a imitarlo con mucho arte por si nos ficha el año que viene Pabeta, con mucha alegría, pégate la bulería Ahora vamos a colocar no ponerse usted de detrás Venga, vamos lo guiarse porque aquí se va a lo normal Con mi cuarteto tú vas a bailar Espero que guste mi caquillo de la talla Los baileros hemos clavado fuera a nosotros lo que nos falla ¡El amor! Yo muero por mi caña, muero por todos los de aquí Ya me importa, carnavales, procesiones ¡Halloween! 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 Y con nosotros morimos cuando viene el recibo de la luz ¡Halloween! ¡Adiós Peone!